El director David Contreras y su servidor presentamos el programa de Brigadas Casafugas. Hemos pasado ya un poquito más de un mes y queremos darle los resultados a la ciudadanía de cómo este programa innovador está dándole resultados que el organismo requería y que la ciudadanía está respondiendo aceptablemente. Después de un mes de trabajo, las Brigadas Casafugas, que son contratistas externos a la municipal, han atendido 372 fugas. La diferencia entre una brigada y una cuadrilla es que la brigada trabaja de manera abierta, no necesita el reporte de parte del CATI para poder reparar una fuga. Y la cuadrilla interna de Aguermos y yo sí. Entonces eso nos da mayor flexibilidad de poder estar en el campo. La brigada llega, inmediatamente reporta al CATI para saber si esa fuga tiene un folio. En caso de que no, pues nos está haciendo una doble función, que es darle folio a una fuga que va a reparar y realiza la reparación pertinente.